Nos apagaron fuertemente, todo el dolor se desbordó Muy lentamente tambalé, mientras tus sombras fuertes sujetaban Tal como se ha pronosticado, de pronto comenzó a llover Y dije que nuestras heridas prontamente iban a sanar Pero sé que eso no estuvo bien, aunque intente pelear no ganaré Fue tal la mentira que dolió, me sumergí en lágrimas que abundan en mi mente Cuanto más hoy los moretones brotarán de nuestra piel Lloraré, lloraré, saciaré este corazón despierto Secando nuestras lágrimas y lucharé para no llegar a un mal final No sé por qué me acostumbré a que no pueda ser feliz El dolor se impregna en mi carne Te levanto mientras la lluvia cae sin parar Riéndome de mi aspecto tan banal Pues besando siempre me di que me iba a vengar por ti Al levantarme yendo de frente Un golpe se me devolvió Ya no me queda más que aguantar No quiero que por mis problemas te lastimen más No importa lo que digan, no voy a parar Las lágrimas de cada esfuerzo me darán Y sin olvidar, sin nada olvidaré de seguir ¿Por qué? Por siempre he sido así Consiste en cualquier muerte y no lo suertes ¿Por qué? Consiste en cualquier muerte y no lo suertes ¿Por qué? Oh, el paraguas no me cubre más Aquella lluvia no me va a mojar Aquellas palabras que al resonar Se impregnaron en mi alma Y en mi cuerpo se grabó El valor de todo superarlo Cuanto más hoy Los moretones brotarán de nuestra piel Lloraré, lloraré Saciaré este corazón despierto Secando nuestras lágrimas Y lucharé para no llegar a un mal final No sé por qué Me acostumbré a que no pueda ser feliz El dolor se impregnó en mi carne Me levanto mientras la lluvia cae sin parar Riéndome de mi aspecto tan banal Aquella noche prometí En días donde me escondí En tu mirada yo sentí La duda frente a mí No vas a ver Pues me voy a vengar por ti Yo no voy a vengar polo No quiero a ti No voy a vengar por ti No voy a vengar por ti Gracias.